Hola, soy Fernando Salinas, candidato independiente a constituyente por el Distrito 18, Maule Sur. Hemos llegado al final del periodo de campaña de este proceso constituyente, el cual no ha sido fácil debido a la pandemia del COVID-19. Sin embargo, igual hemos enviado nuestro mensaje que ha tenido tres ejes fundamentales. En primer lugar, la inclusión de los derechos de la naturaleza en nuestra constitución. No nos olvidemos que todo lo que le suceda a la naturaleza finalmente nos va a afectar a nosotros, sobre todo a nuestros niños y niñas. En segundo lugar, dejar atrás la sociedad de mercado que nos impuso el neoliberalismo y transitar a una sociedad de derechos en todos los ámbitos, educación, salud, pensiones, vivienda y también los derechos de la mujer y de los pueblos originarios, entre otros. Por último, la descentralización y desconcentración del poder, de tal forma que la participación ciudadana sea el motor de las políticas públicas centradas en la comunidad y los territorios, y no en los beneficios de las grandes corporaciones. Quiero agradecer a mi equipo de campaña por su compromiso y a todos los jóvenes ecologistas que han impulsado este proceso y que se han sumado con toda su fuerza y convicción a la campaña, recorriendo todos los rincones del Maule Sur. También a todos los defensores del patrimonio natural a lo largo de toda la región que han defendido los territorios por tantos años y que se han sumado masivamente a esta campaña ciudadana independiente. Desde luego, dar las gracias también a las miles de personas anónimas que han compartido nuestro mensaje por todo el Maule Sur. Por último, hacer un llamado a votar en este proceso histórico, donde tendremos por primera vez la oportunidad de escribir desde nosotros mismos nuestra Constitución. Y quiero terminar con un mensaje a nuestros y nuestras jóvenes. Ustedes iniciaron este importante proceso. No pueden dejar la tarea inconclusa. Deben finalizarla con su voto. Gracias. Gracias.